Hola, bienvenidos al módulo de fundamentos de aprendizaje automático aplicado a la salud. Estamos buscando que usted pueda construir competencias muy puntuales, empezando por el conocimiento de la historia, del desarrollo de la inteligencia artificial, los distintos componentes de la misma y las aplicaciones generales al campo de la salud, con un enfoque ético. Estaremos abordando tres temas por cada semana. Primero vamos a entrar a la historia de la inteligencia artificial. Después vamos a entender los términos generales que se utilizan en este campo, las familias de algoritmos, las variedades de aprendizaje en aprendizaje automatizado o machine learning. También vamos a explorar los límites e implicaciones éticas del aprendizaje automatizado en el contexto de la salud. Vamos a ver ejemplos de aprendizaje automatizado en salud que ya se utilizan. Vamos a también entrar al tema de racismo y sesgo social en el aprendizaje automático y cómo esto puede impactar al campo de la salud. Y vamos a cerrar con un tema que considero muy importante para todo aquel personal que va a explorar o va a construir en el área de aprendizaje automatizado en salud. Cómo conocer el camino hacia la ética algorítmica y de datos. Hacer una práctica de la inteligencia artificial siempre con conciencia de ética. El tema de evaluación es como lo indica la Universidad Continental. Hay actividades, hay un foro formativo, hay una auto evaluación en la semana 1, hay una auto evaluación en la semana 2. Hay un producto académico que va a ser colaborativo y ustedes pueden ver el porcentaje que se le otorga a cada uno de estos entregables, estas actividades. También la calificación final del módulo está dividida entre dos grandes rubros. Estos detalles son detalles que no son únicos de este curso, son detalles que seguramente ustedes ya conocen. ¿Qué nos queda decir? Estamos en la época donde las máquinas están dominándonos. Ya llegó esa época donde es la revolución de las máquinas y ya está llegado a la salud. Esta inteligencia artificial de las máquinas está tomando el control de la salud. ¿Qué significa que esté tomando el control del campo de la salud si es que así lo es? ¿Y cómo podemos integrar las herramientas de inteligencia artificial de tal forma que nos permitan empoderar el proceso de atención en salud? Desde la clínica hasta la administración y hasta los sistemas de salud, pasando también por la salud pública, todo el campo de la salud. ¿Y cómo podemos hacer esto mientras mantenemos una visión ética y no sesgada de esos algoritmos? Un tema apasionante de verdad y un tema bastante actual. Espero que este módulo lo podamos disfrutar y también aporte a nuestra formación. Gracias por ver el video.